Bueno, pues saludos amigos hobbits. Empezamos este programa de regreso a Hobbiton. Ya tenía muchas ganas de que este invitado volviese. Ha estado, que yo recuerde, como mínimo dos veces aquí. Y siempre que viene son visitas súper productivas. Aprendemos muchísimo. La verdad es que es un orgullo y placer tenerle aquí. Y vamos a volver a retomar el tema del Beowulf, un texto que es muy importante para Tolkien, todos los que lo conozcan mínimamente o tengan una ligera idea sabrán que fue objeto de estudio por su parte. Y aunque ya hicimos un programa del Beowulf en la primera temporada, ya parecía que se había contado todo realmente, todavía hay mucha tela que contar. Entonces, para ello está aquí, como he dicho, un invitado muy especial para nosotros, profesor de inglés antiguo en la Universidad de Oxford. Y muchos de vosotros ya le conoceréis. Seguramente estaréis aquí en directo para escucharle precisamente. Y es Rafael Pascual. Rafa, buenas tardes. Bienvenido de nuevo a Regreso a Hobbiton. Muy buena, Elia. Y encantado de estar aquí, como siempre, en Regreso a Hobbiton. Bueno, la cámara de Rafa no funciona. Entonces, no vais a poder deleitaros con su presencia, pero le vais a escuchar qué es lo más importante. Porque al final esto no deja de ser un podcast. Ahora, aunque ahora lo hagamos en YouTube, esto no deja de ser un podcast. Poner la cámara nunca ha sido una prioridad. Lo más importante es lo que nos cuente y lo que vamos a aprender. Ya tenemos aquí algunas personas que están saludando, que nos dicen el programa de hoy promete, tal. O sea, que, bueno, Rafa, que hay mucho hype. Hay mucho hype ahora mismo entre nuestro público. Y yo creo que es lo bueno que haya hype porque, bueno, yo creo que el tema lo merece. Beowulf siempre debería despertar mucho interés. Hombre, yo creo que sí, Elia. Desde luego, al menos hubo una persona a quien se lo despertó mucho, que fue el propio autor, ¿no?, en el siglo VIII. Elia, ¿cómo te parece que hagamos? ¿Empezamos haciendo una introducción quizá al poema? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque tenemos un programa dedicado por entero al Beowulf. Es de la primera temporada, el programa número 8 concretamente. Pero a lo mejor hay gente que lo tiene olvidado, oxidado, gente que no ha podido revisitarlo, gente que ni siquiera lo ha escuchado y que no conoce el texto ni lo que contiene. A lo mejor incluso hay gente que únicamente ha visto la película y eso no es suficiente para conocerlo bien. Así que yo creo que sí, que lo primero que vamos a hacer va a ser una breve introducción a la obra para que todos nos centremos y ya podamos entrar en el tema en cuestión. Bueno, pues mucha gente sabrá que Beowulf es un poema que está escrito en inglés antiguo de 3182 versos, donde tenemos a un héroe gauta, una tribu germánica, que se enfrenta en su juventud a dos monstruos en Dinamarca, ayuda al rey de los daneses que está siendo hostigado, luego se va a su pueblo en el sur de Suecia, se hace viejo, se convierte en rey y allí mata a un dragón que a su vez le da muerte a él. Dicho así, la verdad, este resumen no le hace para nada justicia al poema. Pero bueno, como muchos ya lo conocéis, no me preocupa eso tanto. El caso es que quizás estaría bien hablar de lo que Beowulf no es. Yo digo esto porque, Elia, probablemente tú sabes que Beowulf, mucha gente piensa sobre él, sobre el poema, que es una obra primitiva, una obra muy antigua, una obra oral, una obra bárbara, casi el término germánico tiene esa connotación. Y sin embargo, Beowulf para nada es así, ¿no? Tú te leíste hace ya tiempo el ensayo de los monstruos y los críticos, sobre el cual tuvimos una conversación. Y en ese ensayo, Tolkien caracteriza muy bien el poema Beowulf. Pero yo la verdad que una cosa que le criticaría, por así decir, al ensayo de Tolkien, es que Tolkien nunca explica demasiado bien la posición contra la que él está argumentando. Es decir, en ese ensayo que tú leíste, el ensayo de Tolkien sobre Beowulf, es muy famoso, Tolkien refuta una posición que él mismo no explica bien. ¿Qué recuerdas tú, Elia, sobre ese ensayo? Elia, no te oigo. Vale, ya estoy aquí. Ya estoy aquí, perdona. Recuerdo algunas cosas, aunque no muchas. A ver, creo recordar, bueno, para empezar, el poema lo escribe una persona que es cristiana, con lo cual está introduciendo algunas cosas de la religión cristiana sin querer en el texto, con lo cual, de alguna manera, está pervirtiéndolo. ¿Puede ser? ¿Es posible? Esto que tú has dicho, Elia, es lo que mucha gente cree sobre el poema, especialmente en España, diría, ¿no? Esto que tú has dicho es una opinión muy común sobre Beowulf, no es lo que dice Tolkien, ni es tampoco la teoría que le estaba refutando. ¿Tú dirías, Elia, que mucha gente considera, ¿tú dirías que Beowulf es el típico héroe germánico, o piensas que mucha gente diría que Beowulf es el típico héroe germánico? Perdona, un momento. Ya está bien. Perdona, es que yo también tengo aquí a mis monstruos. Hay un monstruo. Yo también tengo aquí a mis monstruos. Perdona, que si la gente consideraría a Beowulf el típico poeta germánico. El típico héroe germánico. Yo esto lo he oído, Elia. Yo he oído a gente decir, cuando habla de los héroes germanos, ¿no? De qué héroe había en la mitología o en el legendario de los germanos. El ejemplo al que se echa mano es Beowulf casi siempre. Yo he visto más de una conferencia sobre heroísmo en la cultura germánica, en la que Beowulf aparece como el ejemplo más claro, ¿no? Sí. Eso para nada es así, Elia. Beowulf para nada es el típico héroe germánico. Beowulf como héroe y Beowulf como poema es una anomalía literaria, ¿vale? Los anglosajones, pues los germanos, tenían una tradición heroica, pues al igual que los griegos la tenían, ¿no? Sí. Los anglosajones y los germanos tenían una tradición legendaria oral sobre héroes. Muy potente, oral principalmente, ¿vale? Estos pueblos germanos. Y esos héroes sobre los que los germanos y los bardos orales cantaban, para nada, en absoluto, eran como Beowulf. La mayoría de esos héroes sobre los que los bardos orales germanos cantaban eran gente a las que un destino caprichoso y cruel había puesto en situaciones muy, muy complicadas, en situaciones horribles. ¿Cuáles son los típicos héroes germánicos? Por ejemplo, Hildebrand, del Hildebrandslieb, en alto alemán antiguo, que se encuentra con que se tiene que enfrentar a su propio hijo, que está liderando el ejército enemigo. Es decir, un padre que tiene que enfrentarse a su propio hijo, ¿no? Como Darth Vader y Luke Skywalker. Ese era el tipo de héroes que le gustaba a los bardos orales germanos, a los bardos primitivos, a los bardos orales germanos. O Signe, por ejemplo, la hija de Wolfgang, que se encuentra con que su marido, Sige, ha matado a traición a su padre y a su hermano y entonces se encuentra con que tiene que vengarse de su propio marido, para lo cual mata a sus propios hijos con él. ¡Wow! Signe, esa mujer que se encuentra en esa situación tan difícil, esa es una típica heroína germana. O, por ejemplo, Henges, de Fini Henges. Sí, me acuerdo de Fini Henges. Hablamos de él, ¿verdad, Elias? Pues este hombre que se encuentra, ¿qué? Tiene que pactar una tregua con el asesino de su señor. Es una situación horrible para la cultura germana. Ese es el tipo de héroes sobre el que cantan los héroes germanos. O, por ejemplo, Angantir y Clot, los dos hermanos del rey, que se encuentran con que luchan, vamos, que luchan por la herencia. Uno es el hijo legítimo y el otro es el hijo legítimo. Y esa lucha de hermano, fíjate, la lucha de hermano contra hermano, o la lucha de padre contra hijo, la lucha de uno contra, de un fiel seguidor de uno contra el enemigo de su señor. Esos son los héroes de los hermanos. ¿De acuerdo, Elias? Esa era la típica, esa era la típica canción oral a las que, por ejemplo, se refiere Tácito en su obra Germania. Y críticos de la época de Tolkien, o un poco anterior a Tolkien, o un poco anterior a Tolkien, Elias, le daban a Beowulf el poema precisamente por no ser eso. En Beowulf, Beowulf no se enfrenta a su hijo. Beowulf no se enfrenta a su padre o tiene que matar a su hijo para vengarse de nadie. Beowulf, de hecho, el personaje nos dice que él no ha matado a traición nunca a nadie. Y eso para nada es el típico héroe germano en el típico héroe oral. ¿Vale? ¿Por qué se produjo? ¿Por qué Beowulf no es el típico héroe germano? Bueno, pues básicamente algo pasó en la cultura de los germanos que tuvo un efecto sobre cómo concebían a los héroes. ¿Qué fue ese algo? ¿Qué pasó en la cultura germánica para que hubiera un cambio en la concepción del héroe? La conversión al cristianismo. Como hemos dicho, Elias, esos héroes germanos, primitivos, orales, son víctimas de un destino caprichoso y cruel. Pero, por supuesto, la noción de un destino caprichoso y cruel es incompatible con el cristianismo. Cuando los germanos se convierten al cristianismo ya no tiene sentido para los monjes, ya no tiene el mismo sentido para los cristianos cantar sobre esos héroes. Me parece que los niños están llorando ante la tragedia de los héroes. Madre, de verdad. Es que esto es horrible. O sea, mi casa es un hombre. No hay ningún problema. No, bueno. Es que no me dejan, mira, no me dejan ni pensar. No me oigo pensar en todo el día. Solo oigo sus voces pidiéndome cosas o sus llantos que son todo el día. En fin, pido disculpas a la gente, te pido disculpas a ti primero y a la gente que nos está escuchando. Pero es que además, vosotros les oís ahora, pero yo les llevo yendo un buen rato porque se mueven. Entonces, estoy que... Sé que está costando muchísimo concentrarme. Como los niños es como reaccion... Llorando es como reaccionaba la audiencia orale ante los héroes, hermanos, ¿no? Ante esa tragedia, tragedia humana en la que se encontraban. Ay, Dios mío. Dios mío. De verdad, sí. Como dice Glorfindel, entre el perro y los niños, o sea, es que me estoy luciendo hoy. O sea, hoy es un domingo magnífico. Y también hay lugar de criatura. Ya. Pues bueno, eso es la... Es decir, el cristianismo tuvo ese impacto, ¿no? Una vez que tú ya no concibes el universo como gobernado por un destino caprichoso y cruel, sino gobernado por una providencia benigna, como es el Dios cristiano, pues ya los héroes no encajan tan bien. Esa cultura oral ya no encaja tan bien en el nuevo mundo literario del cristianismo, ¿no? Entonces, cuando los anglosajones se convierten en el cristianismo, Elia, las canciones antiguas ya no ocupan un lugar tan prominente. ¿Qué es lo que empiezan a hacer ahora en los monasterios, ¿no? Que es donde está la cultura. Pues lo que leen ahora es la Eneida y ya no solo leen la Eneida, Elia. Leen también, por ejemplo, y esto es lo más importante, la bíblica épica, ¿sabes? Paráfrasis de la Biblia en exámetro dactílico y en el estilo poético de Virgilio, pero narrando los evangelios. El caso de Juvenco, por ejemplo, un poeta latino del siglo IV del área de Granada que compone, que pone los cuatro evangelios en exámetro dactílico y este es, después de Virgilio, el autor más leído en la época de Béhul. Es decir, que el poeta de Béhul por supuesto conoce las antiguas leyendas, Elia, pero aparte lea Virgilio y lea Juvenco, ¿vale? O Celio Sedulio o el Carmen Pascual, en fin, bíblica épica. ¿Qué es lo que hicieron los anglosajones al convertirse al cristianismo? Dicen, bueno, pues si tenemos aquí a Juvenco, a Sedulio, a Draconcio, que lo que han hecho ha sido poner la Biblia según el estilo de la poesía latina y nosotros tenemos nuestra propia poesía legendaria, vernácula, pues vamos a poner la Biblia en el estilo germánico, en el estilo poético germánico y ahí surge la poesía anglosajona que a nosotros nos llega, que es la que se conserva en manuscritos principalmente, no es la oral, no es la popular, no es la de esos héroes que hemos mencionado y entonces surge la poesía anglosajona que nosotros conocemos, que es una poesía erudita, monástica, en inglés antiguo y en versos aliterados, pero de temática bíblica, el Génesis, el Éxodo, Daniel, poemas en los que los personajes bíblicos aparecen representados hasta cierto punto como héroes germánicos, pero son ante todo personajes bíblicos, el antiguo héroe queda hasta cierto punto desplazado. Y una vez que ya hay una tradición escrita, literaria, de poesía anglosajona bíblica, solo entonces, Elia, en el siglo VIII, a un monje en Inglaterra se le ocurrió hacer un poema de temática heroica, pero este ya no es un antiguo bardo germánico oral, ¿me entiendes? Ya es un monje cristiano que conoce muy bien las leyendas, pero ojo, su personaje principal ya no puede ser uno de los antiguos héroes. Como monje que es y cristiano que es, esos antiguos héroes ya no caben como protagonistas. ¿Qué hace? Aquí es lo que hace nuestro poeta de Beowulf. ¿De dónde echa mano? ¿Qué busca para encontrar a su héroe? El folclore, un héroe mata monstruos. Eso no es un héroe germánico, como estábamos diciendo, ¿no? Y aquí es donde entra en juego el ensayo de Tolkien. Colegas de Tolkien y maestros de Tolkien como Chambers o Keir criticaban al poeta de Beowulf diciendo, el tío se le daba genial el estilo poético. No hice un poema chulísimo. ¿Por qué demonios tuvo que echar mano del folclore? ¿Por qué demonios tuvo que poner un héroe germánico a monstruos? Sí, pero para Tolkien eso era como algo positivo, ¿no? O sea, eso era lo que le daba riqueza a la obra, ¿no? Claro, para Tolkien lo que dice es ¿por qué tenés que juzgar al poeta de Beowulf como si fuera uno de los antiguos poetas orales? Cuando no lo es, es un poeta monástico que quiere un héroe compatible con la nueva cultura monástica y perdona, un héroe que mata monstruos y que esos monstruos además son demonios descendientes de Caín es un nuevo héroe compatible con la nueva ética, con la nueva filosofía. De alguna manera lo que hace el poeta es intentar salvar la cultura heroica metiendo dentro un nuevo héroe, pero un héroe que es ajeno a la tradición y por eso digo Beowulf, tanto el héroe como Beowulf, el poema en consecuencia también es una excentricidad y por eso lo conservamos, es que si no nunca se hubiera puesto por escrito. Ya, de hecho también comentaste que Tolkien decía que los críticos le habían dado menos importancia a los monstruos de lo que realmente tenían, o sea, que creían que eran como simplemente monstruos, pero que tenían mayor importancia. Sí, porque claro, los críticos al final son descendientes de Caín, no son un monstruo random que te has encontrado por ahí en tus aventurillas. Claro, no, porque es lo que le da, como decía Tolkien, o bueno, mira, no me acuerdo si lo decía Tolkien exactamente, pero el punto lo hacía, no me acuerdo si con este ejemplo, no es lo mismo que tú luches, tú imagínate Elia que te vas al campo, ¿vale? Con tu hijo y con Tote y de repente aparece un oso y echáis a correr, bueno, o te enfrentas a él con un palo, pues mira, es épico, pero si además resulta que luego nos enteramos que ese oso estaba poseído por el demonio y tenía un plan maligno para destruir a toda la humanidad, de repente es mucho más que épico, ¿no? Quiero decir, tu lucha con el oso adquiere unas dimensiones cósmicas. Eso es lo que consiguió el poeta de Begur, ¿no? Que era un monje, pero un monje versado en la antigua leyenda, versado en la antigua leyenda heroica, pero que hace, crea, moldea un héroe nuevo compatible con la nueva ética. Un monje muy erudito, ¿sabes? Que la inspiración casi es la inspiración si no directa, pero indirecta es la neida a través de la bíblica, de la épica bíblica. Es decir, que en Begur lo que tenemos es, no, yo quiero que quede clara, me gustaría, Elia, la idea de que Begur no es este poema primitivo cantado por un bardo oral, ¿sabes? Sobre la hazaña del típico héroe germánico. No en absoluto. Es una excentricidad en cierto modo y es una obra altamente literaria y además muy creativa, ¿no? De hecho, a mí como me gusta explicarlo algunas veces, dependiendo del contexto, es decir, que de alguna manera Beowulf, el poema, es como coger a un hobbit y ponerlo en el mundo de los noldos. ¿No? Es decir, es como llevar al hobbit, la novela, al mundo del Silmarillion. Eso es lo que hace el poeta de Beowulf. Y que te encaje. Claro, es que ahí está la gran virtud. Y Elia, cuando tú me invitas hasta el programa dijimos de hablar de la teoría del humor de Tolkien, ¿no? Sobre el poema. Sí, ahora que ya tenemos al Beowulf centrado en su sitio, que sabemos de qué estamos hablando. Sí, el objetivo era hablar del humor. de la teoría del humor y de lo que yo había encontrado, ¿no? De una idea que yo había tenido que encajaba con la teoría del humor. Tolkien tenía una teoría del humor sobre el poema. Y es una cosa que a alguna gente le choca. Humor en Beowulf, pero si es un poema tan solemne, tan sombrío al final. Efectivamente, lo es. Tolkien no lo negaba. Y de hecho, la teoría del humor tiene que ver con eso y también tiene con esa solemnidad y también tiene que ver con ese sustrato folclórico ajeno a la antigua leyenda, ¿no? Del que el poeta ha echado manos. Así que, bueno, pues si quieres podemos ya entrar en el tema este de mi artículo que tú me dijiste, ¿no? Sí, 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 sí. Yo quiero hablar de eso. Yo quiero hablar del humor en Beowulf porque además es una cosa que a mí cuando me enteré de que estabas, bueno, que habías dado una charla y que ibas a escribir un artículo sobre esto, me pareció curioso, me pareció interesante, pero no me pareció tan chocante como le puede haber parecido a otra gente porque yo me he reído con obras muy raras. O sea, yo he encontrado, o sea, quiero decir, yo he encontrado, yo me he reído, pero reído, reído leyendo a Julio Verne. Hombre, Julio Verne es simpático, ¿no? Es una aventura, pero tampoco como para reírse a carcajadas. Y yo le he encontrado mucho humor a algunos personajes de Julio Verne. O sea, me han hecho mucha gracia. Y bueno, y con Shakespeare me he reído muchísimo. Aunque Shakespeare sí, estaba escribiendo comedias, pero yo creo que hoy en día nadie se ríe con eso. O sea, yo sí. Claro, hace falta mucho conflicto. Sí, sí, sí. Hace falta también mucho ojo para ser sensible a eso. Bueno, tú tienes esa sensibilidad cómica. Exacto. Entonces, yo tenía ganas de conocer este humor en el Beowulf porque digo, joder, pues como es un texto que no he leído en su totalidad, por supuesto, digo, quiero saber que me estoy perdiendo de esto porque estoy segura de que si tú dices que hay humor y Tolkien decía que había humor en el Beowulf pues lo tiene que haber. Perfecto. Pues mira, para entender la teoría del humor de Tolkien hay que tener muy presente que en Beowulf tenemos esta mezcla de ingredientes. La leyenda heroica, por supuesto, pero tenemos el ingrediente del folclore, del héroe matamonstruos, un héroe atípico, un héroe excéntrico. Vale, pues mira, en el poema resulta que cuando Beowulf mata a Grendel y a la madre cuando Beowulf mata a Grendel Hrodgar, el rey de Dinamarca en agradecimiento le da cuatro piezas de armamento. La espada de su padre, oye, eso no es cualquier cosa, un casco, una cota de maya y un estandarte y no solamente le da en agradecimiento, claro, es que Grendel había estado hostigando la corte 12 años y Hrodgar estaba desesperado, no esperaba ya que hubiera un cambio. Hrodgar pensaba que se moría con la maldición del monstruo y llega Beowulf y le ha solucionado la papeleta. Entonces, el agradecimiento de Hrodgar es tremendo. Le da esas cuatro piezas de armamento y no solo eso, le da ocho caballos, nos dice el poeta. Pero no solamente ocho caballos, es que además el poeta nos dice que uno de los caballos destaca por su lujosa, rica silla de montar. ¿Qué caballo es? Nos dice el poeta. El mismísimo caballo del rey Hrodgar. El caballo que el rey Hrodgar montaba para ir a la batalla. Ese mismo caballo se lo da. Si es que eso es casi una señal que está marcando a Beowulf como futuro rey. Incluso como posible sucesor a la corona de Dinamarca. Que de hecho la mujer de Hrodgar interviene para decir Hrodgar, que no se te olvide que los sucesores son nuestros hijos, no es Beowulf. Y de hecho Beowulf se va por eso. Y Hrodgar llora cuando Beowulf se va porque Beowulf no le puede suceder porque su mujer se lo ha impedido. Diplomacia heroica. Pero bueno, el caso es que Beowulf regresa a su casa y su tío es el rey de los gautas en el sur de Suecia. Y Beowulf que ama a su tío y es muy leal con él, ¿qué es lo que hace nada más llegar? Le da las cuatro piezas de armamento que además vuelven a ser nombradas y cuatro caballos, ¿vale? Y a la mujer de su tío, a su tía Hid, la reina, le da tres caballos y un collar que la otra reina, la reina de los daneses, le había dado a él. Es decir, que Beowulf es un generoso, muy leal y todo lo que le han dado lo da. Todo no, porque hemos dicho que Hrodgar dio ocho caballos a Beowulf, ¿vale? Beowulf, sin embargo, da cuatro. A Higielac, su tío, le da cuatro y a su tía le da tres, que obviamente suman siete. Yo no soy muy bueno en matemáticas, pero cuatro más tres me lo sé. Y es curioso, es decir, falta un caballo y encima falta un caballo que anteriormente en el poema había sido destacado, era el propio caballo del rey, no se hace referencia a este caballo. No, nada. Y sin embargo, se hace referencia a cuatro caballos, a tres caballos y a las piezas de armamento. Quiero decirte que hay referencias detalladas a todo lo que se ha listado antes, a todo lo que se ha numerado, menos a este octavo caballo, menos al caballo del rey. ¿Qué pasa con el caballo? Bueno, pues una cosa sobre la que varios críticos habían hablado, habían intentado dar una solución, entre ellos Tom Shippey, que dijo en su libro de 1978, Beowulf se ha quedado con el caballo, lo ha quedado para él. Hombre, es lo más normal de pensar, ¿no? Sí. Algo me tendría que quedar, ¿no? Es que el que ha matado a grande el he sido yo. Claro, pues me quedo con mi caballo. Bueno, pues oye, puede ser, yo mismo me suscribí a esa teoría, la dije en otro artículo que no tenía mucho, en uno que indirectamente hablaba de esto. Pero el caso, Elia, es que un día yo estaba haciendo la cama en mi antiguo curso en Summertown, al lado del cementerio de nuestra Tolkien, lo mismo me inspiró su espíritu. El caso es que un día Elia haciendo la cama dije, ahí va. Pero como no se me ha ocurrido antes. Resulta que hay un texto anglosajón del siglo VIII, la misma época de Beowulf, que se llama el Liber Monstrorum, está escrito en latín, que es conocido para los estudiosos de Beowulf. Y es conocido para los estudiosos de Beowulf porque en este libro, en esta obra, el Liber Monstrorum, el libro de los monstruos, se menciona a Hegelac, el tío de Beowulf, el rey de los cautas, se le menciona. El libro es un catálogo de monstruos o criaturas monstruosas. Y en ese catálogo se incluye a Hegelac por su excepcional tamaño. Es decir, Hegelac era casi un gigante. ¿Vale? Se lo dice en este manual del siglo VIII. Y en concreto dice lo siguiente. Et fiunt monstrua mirae magnitudinis ut rex iglacus cui imperauit getis eta franquis oquisus est. ¿Vale? Dice, había monstruos en la antigüedad de un tamaño increíble como el rey Hegelac que era el gobernador, el rey de los gautas, el pueblo de Beowulf y que fue muerto por los francos. Esto es así, lo sabemos por la fuente histórica y también se menciona en Beowulf. Y Elia, atención, sigue el liber monstruorum quem ecus aduodecimo aetatis anno portare non potus al cual, fíjela, era de tal tamaño que desde la edad de 12 años ningún caballo podía sostenerlo. Es decir, el tío era tan grande que no había caballo que pudiera llevarlo. Esto nos dice el liber monstruorum. Bueno, pues yo dije ¿cómo demonios? Esto no ha sido puesto nunca en relación con el problema del octavo caballo que Beowulf no le da a Hegelac, al personaje que en una obra contemporánea se nos está diciendo que es demasiado grande para montar caballos. Obviamente, pensé yo, la explicación al misterioso caballo, al caballo que falta en Beowulf, al caballo que Beowulf no le da al rey, está en el liber monstruorum. Beowulf no le da el caballo al rey porque el rey era conocido por no poder montar caballo. Vale, entonces, la cuestión sería aquí ¿cómo explicamos esto? ¿por qué no se dice explícitamente? Es la pregunta. Si el motivo por el cual Beowulf no le da el caballo al rey es porque el rey es demasiado grande para montarlo porque esto no se dice en el poema. Y aquí es donde entraría en juego la teoría del humor de Tolkien. ¿Vale? Entonces, yo te voy a dar, Elia, el ejemplo de humor que dio Tolkien en la traducción y comentario que salió hace unos años y luego lo voy a comparar con la referencia suprimida al caballo. ¿Vale? Para que veas cómo son comparables o equiparables. Mira, resulta que en el poema antes, cuando Beowulf llega a Dinamarca para decir que él va a matar a los monstruos, se presenta ante el rey y dice rey Hrodgar, aquí estoy Beowulf, yo voy a matar a los monstruos. Pero, por cierto, si el poema me matara a mí, no te preocupes que así ya no será un problema para ti darme de comer. Y Tolkien en su comentario dice, oye, esto tenemos que reconocerlo, suena raro. ¿Cómo que ya no tienes que preocuparte de darme de comer? ¿Y qué es lo que dijo Tolkien? ¿Cómo lo explicaba esta referencia extraña Tolkien? Pues Tolkien dice, esto es una referencia velada al sustrato folclórico de Beowulf. Beowulf es un personaje del folclore donde pasan cosas fantásticas y maravillosas. Pero Beowulf, este personaje folclórico, está siendo metido en el mundo solemne de la leyenda heroica. Está siendo convertido en un héroe. ¿Vale? Este personaje que matamos a monstruos se está convirtiendo en un héroe y en la leyenda heroica todo sucede en un plano estrictamente realista y humano. No hay monstruos y no hay personajes que engullan como monstruos. ¿Cómo, entiende Tolkien, era el Beowulf del folclore? El personaje folclórico. Entonces, ¿cuál es la teoría del humor de Tolkien sobre Beowulf? Que el humor está, pero velado. Referencia velada, muy sutile al personaje folclórico. Pero que no pueden aparecer en la superficie del poema porque romperían el estilo heroico. Serían incompatibles con el estilo de la antigua leyenda y el poeta lo que quiere es hacer algo nuevo dentro de ese estilo. Por tanto, Beowulf no puede ser el glotón por el que todo el mundo sabe que es. No sé si me explico en los cuentos. Sí. Entonces, como una especie, es sencillamente un guiño velado a la fama de glotón de Beowulf en los cuentos folclóricos de donde viene. Sí, que en lugar de ponerle de manera súper evidente comiéndose tres jabalíes todas las noches, lo que hace es soltar esa pequeña pincelada de comentario en referencia al Beowulf del folclore y deja ahí una... ¿no? Exactamente. Esa es la teoría del humor de Tolkien y como te acuerdas que te dije, Elia, que para entender la teoría del humor de Tolkien teníamos que entender que Beowulf está compuesto de varios ingredientes. entender el humor en Beowulf si no entendemos que hay un componente o un sustrato folclórico que está ahí subyacente pero que no puede nunca tocar la superficie para no romper el espíritu heroico. Pues, ¿cómo explicamos la referencia velada o suprimida, mejor dicho, al caballo? Bueno, pues, Higelag, probablemente, creo yo, y esta es mi teoría, en el folclore había adquirido connotaciones ya no realistas como un personaje pantagruélico casi como Beowulf y es muy impropio, sería muy impropio en un poema como Beowulf que pretende entroncar con la antigua leyenda heroica representar a un personaje humano como gigante pero a su vez probablemente era muy conocido entre los personajes de la audiencia que Higelag era grandullón en el folclore y por tanto se hace un guiño no dándole un caballo que claramente se esperaría que hubiera montado porque era el caballo que pertenecía al otro rey ya luego por tanto si tú le das un caballo real a un rey se espera que lo monte pues no como todos vosotros en la audiencia sabéis Higelag no monta caballos aunque eso no puedo decirlo yo en mi poema porque va un colega mío me dijo ah pues eso es como cuando en cierta película que no sé cuál es hacen una referencia al acento de Mel Gibson pero Mel Gibson ¿de dónde es? ¿él? ¿irlandés? la verdad es que no lo sé la verdad es que no lo sé yo es que me acordaba me acordaba del ciclo este es que es muchas cosas porque es australiano estadounidense nacionalizado irlandés pues creo que me dijo así que no sé debe ser debe tener una vez colanta pues si me equivoco el caso es que un amigo mío me dijo pasa como en una película de Mel Gibson que creo que tiene acento australiano el personaje al que interpreta Mel Gibson en la película no tiene ese acento pero hacen una broma dentro de la película sobre el acento del actor Mel Gibson y no solo el personaje que interpreta ¿no? pues lo mismo lo mismo con el ejemplo no lo explico muy bien pero bueno una referencia velada al sustrato folclórico sí pues en lugar de ¿qué me dimos? en lugar de decir le dio el caballo pero como era un gigante y no podía montar caballo pues se lo devolvió no mencionan al caballo y ya está eso es el caballo del rey pero a su vez era importante que Hrodgar le diera el caballo su caballo a Benful eso es una función narrativa porque lo marca como posible contendiente eso es luego por tanto ahí el poeta incurrió en una pequeña contradicción pero yo creo que que le sacó partido dándole un toque humorístico ¿no? es la explicación que yo encuentro a esa pequeña incongruencia o sea que realmente lo que o sea aquí vemos claramente como o sea que las cosas no son por casualidad que todo el sustrato del folclore el autor lo conocía y lo usa y lo usa en el texto aunque sea de forma velada sí lo que pasa es que era un material peligroso ¿me entiendes? es decir era un material difícil de manejar pero el poeta lo hace excepcionalmente bien también que a día de hoy mucha gente piensa que Beowulf es el típico hero germánico cuando Beowulf en cierto modo es un impostor del folclore desfrazado o este hero germánico o sea que esa fue la referencia que tú encontraste se te ocurrió vincular esa idea del humor que tenía Tolkien y esa incongruencia que había habían dicho claro porque la gente a lo mejor leyó el texto y pensó vale el autor se ha equivocado han dicho 8 caballos y aquí solo salen 7 porque al otro caballo no se le vuelve a mencionar al caballo del rey no efectivamente desaparece para siempre sencillamente podría haberse olvidado pero perdona se está acordando perfectamente de los 4 de las 4 piezas de armamento del collar de 7 caballos dice 4 y 3 quiero decir te está contando de nuevo y encima es que el octavo no era un cualquiera era el caballo del mismo rey ha gastado varios versos en describirlo sí es raro que se le olvide o sea es claro y tenemos que a ese personaje al que no le da el caballo real es descrito en un texto contemporáneo como incapaz de montar caballo mira yo creo yo creo la casualidad es probable pero esto no me parece uno sí además o sea realmente a una persona que no un rey que no va a montar caballos tú igualmente le puedes regalar caballos porque lo puedes usar para lo que sea para sus vasallos para su séquito para sus guardias para lo que sea pero claro el caballo del rey con una magnifica silla de montar pues lo normal es que lo monte el rey no se lo vas a dar a muy buen punto de hecho eso mismo lo tengo que explicar porque claro una objeción obvia es bueno entonces ¿por qué si le da cuatro? pero es que en la poesía heroica tener caballo es una señal de poder y de riqueza claro claro es decir no es solamente para montar el único que lleva una silla de montar y el único que ha sido montado antes por un rey es ese y ese precisamente el que no se menciona bueno pues entonces es un gran hallazgo ¿no? o sea un gran descubrimiento que de repente te viniese a la cabeza el texto ese el ¿cómo es? no me he quedado con el nombre es como Liber Monstrum el libro de los monstruos el libro de los monstruos el libro de los monstruos es muy conocido para es muy conocido para los estudiosos de Beul por la referencia a Hegelac claro no se había puesto que no se le había ocurrido a nadie antes ponerlo en conexión con el problema del octavo caballo porque a la gente lo que más le gusta de esa tú sabes que a la gente la fantasía no le gusta mucho ya 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 entonces lo que más gusta de esa cita entre los estudiosos que todo el mundo se sabe de memoria es la parte de que fue muerto por los francos porque eso nos permite adaptar el poema y porque aparecen las crónicas históricas ¿sabes? entonces esa parte todo el mundo ya la conoce y creo que nadie le da especial importancia al hecho de que se dijera que no podía montar caballos lo mismo no es mi fantasía porque la verdad que los caballos entonces eran más pequeños sí, 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 sí bueno y de todas formas y la gente era muy bajita o sea y cuando había una persona que tenía una estatura considerable se resaltaba en las cartas los embajadores lo decían ¿no? es altísimo bueno también exageraban mucho ¿no? sobre todo cuando hablaban de reyes yo creo que ya era una cosa como pero sí que es verdad que la gente o sea yo estudié en un colegio del siglo XV el edificio era del siglo XV y las puertas originales nos llegaban por aquí siendo pequeños o sea quiero decir nos llegaban eran muy bajitas y claro nos decían ellas es que antes las monjas eran muy bajitas la gente era muy bajita es interesante esto porque tú has visto la película Big Fish Elia sí, 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 sí me encanta esa película a mí me gustó mucho aunque no la recuerdo pero quiero recordar que al final lo que hay que la película se articula casi como sobre una excepción ¿no? como de mi padre me engaña o me dice la verdad y lo que se ve al final era que no es ni una cosa ni la otra tan solo estaba contando la verdad desde un cierto punto de vista ¿no? y no es todo verdad o mentira y de alguna manera en la edad media quizás las cosas eran así ¿no? bueno como la gente era más bajita uno más alto podría en cierta manera un gigante hombre es que realmente en esa época yo creo que una persona que midiese 1.90 por ejemplo o sea que ahora mismo pensamos en los pensamos en los suecos en los daneses tal y nos los imaginamos como son ahora todos altos y rubios ¿no? pero yo creo que en esa época a lo mejor no era así a lo mejor eran más bajitos y de repente te nace uno de 1.90 y para ti es un gigante o sea para ti es un gigante si destaca por encima de la media y entra todo el mundo en la cabeza a lo mejor efectivamente los caballos eran más pequeños o sea no hace falta tampoco que sea que sea un globertrotter no hace falta que mida 2 metros y medio pero que a lo mejor para la época pues era suficiente como para incluirle en el liber monstruo sí claro supongo que bueno empieza así y luego pues también el folclore pues se va un poco se va creciendo es un rey con lo cual más todo todo más más valiente más alto más guapo más listo más todo ¿no? eso pasa mucho pero bueno la verdad es que me ha gustado mucho esta referencia yo no lo conocía de hecho ni siquiera conocía lo de ya no me tendrás que dar de comer y me parece que tiene gracia o sea a mí me hace gracia sí porque además es verdad o sea viene un héroe a salvarte y vendrá o sea y vendrá con gente y ese señor comerá y gastará una cama y necesitará sus cosas que parece mentira pero cuando cuando te pones a investigar de lo que gastaban por ejemplo cuando los reyes o sea yo de lo que más he sabido gracias a Heréndiz es sobre Enrique VIII y cuando se iba de castillo en castillo a visitar a sus vasallos pues cuando te venía la comitiva del rey es que te hacía un roto en el saco te hacía un agujero porque claro ese señor venía con todo su séquito con sus sirvientes con sus caballos con su no sé qué y consumían en una noche lo que no está escrito o sea alojar un viaje del rey en una gira por Inglaterra pues era horrible para el señor del castillo era como claro que eso pasaba lo que pasa es que bueno por un lado las cosas que pasaban y por otro lado están las que se registran en la literatura en función del género de la obra claro quiero decirte pues todos sabemos que Beowulf y Hrodga y los demás personajes incluido Grendel harían sus necesidades exacto pero meterlo aquí en este poema claro rompería el espíritu la atmósfera y eso es lo que hace esa referencia a la comida ahí eso nunca te lo encontraría en los antiguos likes heroicos ¿vale? de Sidney o de F. Henges por favor la antigua audiencia lo hubieran encontrado de mal gusto y no solamente la antigua audiencia también los críticos anteriores a Tolkien como Cary Chambers dirían pero bueno pero este poeta ha malgastado su talento lo que decían de Tolkien lo que decían de Tolkien lo hubieran dicho del poeta de Beowulf un hombre que se le daba bien la poesía y la leyenda heroica y que se ha ido y que ha ido a echar mano de este don nadie que es Beowulf que mata monstruitos por favor y que come mucho es ridículo digo desde la perspectiva de sí, sí, sí y te suena Elia este relato de Tolkien que salió publicado con con la traducción del comentario que se llama Selich Spell no no lo conocía no lo conocía seguro que muchos de los que nos están escuchando si lo conocen es un relatillo corto en inglés antiguo en prosa es de Tolkien pero Tolkien lo escribió en inglés antiguo y en inglés moderno creo también básicamente lo que vino apareció Selich Spell Selich Spell que significa algo así como cuento extraño cuento raro pues apareció en el libro de Tolkien Beowulf Translation and Commentary al final pues lo que hace Tolkien ahí es imaginarse reconstruir el cuento folclórico subyacente y ahí ya vemos un Beowulf puramente folclórico o sea lo que hace es coger ah vale 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 o sea que interesante ¿no? sí sí y ahí tú lo lees y eso no ahí ya no ahí aparece Beowulf desnudado de la leyenda heroica ¿no? ya aparece Beowulf que se llama Beowulf y que come mucho y que mata y eso que mata monstruos que son monstruos y ya está que no tienen ni por supuesto los descendientes de Caen es un elemento erudito propio de la latinidad monástica vale 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 ah pues Rafa esto no lo sabía habría estado bien molaría que vinieras a hacer un programa a contarnos el Selixpell pues sí si quieres claro podemos hacerlo hombre claro que sí claro que sí creo que lo tradujo Martin Simonson al español creo pues me encanta me encanta que Tolkien ya hiciese fanfics de de alguna manera Beowulf el poema es eso fanfiction o un spin-off de la leyenda heroica es coger a un personaje ahí de otro lado y decir bueno venga lo voy a meter aquí en este universo a ver qué pasa no pues le quedó fenomenal aprende de él del poeta de Beowulf pues mira fenomenal muchas gracias Rafa la verdad es que tus visitas son siempre son siempre constructivas y sorprendentes o sea yo me impresiona me siento como cuando le digo a la gente a los Muggles que tengo un podcast de Tolkien y me dicen pero tanto se puede hablar de Tolkien es como sí sí se puede pues contigo me siento igual con el Beowulf tanto se puede contar del Beowulf sí se puede hombre es que Beowulf es un poema muy bien hecho es que es comparable a la Neidas es una cosa que está muy bien hecha es que el otro día vamos esta misma mañana la hablaba con una colega que es que puedes coger mira que es largo puedes coger Elia cualquier pasaje y cualquier pasaje te sirve para poner un examen ¿sabes? y los estudiantes te van a hacer es decir cualquier pasaje rico y lo mismo no pasa por ejemplo con otras obras muy famosas como Mallory La muerte de Arturo que tiene pasajes geniales pero mira tiene otros pasajes que dice joder este hombre a esto le falta trabajo y Beowulf está muy trabajado que bien muchas gracias ha sido un placer la verdad para mí estar aquí nada ya ves encantada encantadísima que vuelva siempre que quieras vamos a abrir un pequeño turno de preguntas si es que tenéis alguno o sea si alguien tiene alguna pregunta que la ponga en el chat pero ya te voy a hacer una que nos han hecho muy muy al principio cuando estábamos hablando de los héroes típicos germánicos muy bien y nos hace John Carles y nos dijo Kulerbo puede ser un héroe germánico hombre Kulerbo es un héroe finés entonces Kulerbo perdón yo ya lo que no sé yo ya lo que no sé es si en la historia de Kulerbo hay influencia germánica que tampoco sería raro ¿no? porque de hecho tenemos palabras tenemos préstamos muy recientes del germán del germánico en finés como Cúningas lo cual indica que hubo contacto lingüístico entre las dos culturas desde muy pronto que la historia de Kulerbo puede ser influida por el patrón pues mira yo sinceramente no conozco lo suficiente la historia de Kulerbo como para decirte pero estoy seguro de que Tolkien te hubiera dado una respuesta muy segura no lo sé quizás sí supongo que cuando él ha pensado en eso es porque ha reconocido la historia de Kulerbo que seguro que él conoce mejor que yo quien no ha preguntado ha reconocido ahí características ¿no? sí las características que hemos comentado el desastre hombre mira yo no sé mucho bueno de hecho no sé nada no sé nada no sé nada de Kulerbo pero siempre que hablan de la historia de Turing que esa sí la conozco bien esa la conozco bien es es el Kulerbo de Tolkien yo no sé hasta qué punto porque digo que no conozco Kulerbo pero si se parece mínimamente a Turing sí que me puede encajar en el héroe germánico al que le ocurren desgracias siempre pero es cierto que en la obra de Tolkien hay un demonio que es morbo o sea quiero decir no ocurren las cosas al azar en Turing en Turing las cosas no ocurren al azar ni Miel lo pierde la memoria sola en Turing no matan o sea quiero decir no matan a su hermana porque sí no quiero decir la espada está encantada por alguien o sea no son cosas anónimas random qué le pasa hay un autor detrás que es morbo por lo tanto ya no sé si encajaría en ese héroe germánico lo que es Turing ¿vale? entonces si Kulerbo es igual que Turing yo entonces tendría que decir que no yo ¿vale? pero no conozco Kulerbo o sea yo basándome simplemente en que dicen no, no Turing es como Kulerbo pero de Tolkien digo bueno pues si es así no me parece tan al azar que tú has comentado o a lo mejor no lo he entendido bien que los héroes germánicos les pasan cosas pero no tiene nada que ver con el mal ni con el demonio ni nada simplemente se enfrentan a desgracias que van apareciendo en su camino sí así es como lo he definido a nivel genérico pero más concretamente es un conflicto de lealtad ¿no? ah vale vale lo que pasa es que creo que no lo he dicho así pero los ejemplos que he dado por ejemplo Hildebrand sí un conflicto de lealtad tiene que enfrentarse a su hijo o si no se enfrenta a su hijo está traicionando a su señor ya Sidney tiene que matar a su marido y a su hijo pero es que si no lo hace no está cumpliendo con el deber de venganza ya Henges o pacta con el asesino de su señor y para salvar a los suyos o no lo hace y entonces o no lo hace a su subordinado es decir el conflicto de lealtades más concreto yo creo que lo que a nuestro oyente le ha podido hacer pensar en Kulerbo es la noción de un destino capricioso y cruel que efectivamente está en Kulerbo pero además más concretamente está el elemento del conflicto de lealtades que yo ya no sé si está en Kulerbo pero que sería la clave sería lo que habría que mirar claro pues nada si alguien conoce más Kulerbo y nos lo quiere contar pues que no lo haga ahora que venga un programa a contarlo que estará si nos enteramos todos ¿no? Han mencionado Elia la historia de Turing que por cierto en esa historia que está también muy bien trabajada por parte de Tolkien ¿no? está mi personaje favorito mi personaje favorito de la obra de Tolkien que es Glaurum ¡Ah! Glaurum el gran gusano el dragón malvado el dragón inteligente ¡Ay! es verdad pero si tú y yo tenemos una charla sobre eso o sea una conversación tuvimos sobre esto que está muy bien que la traigamos aquí es verdad es verdad Rafa me he olvidado me he acordado porque has mencionado a Turing es verdad es verdad pues mira eso era interesante vamos a contarlo háblanos de Glaurum bueno esto empieza no Elia porque tú me preguntaste quería saber si la figura de Smaug podía estar basada en el dragón de Beowulf o no o cuánto del dragón de Beowulf había en el personaje de Smaug ¿no? sí en los dragones de Tolkien en general o sea cuánto del dragón del Beowulf o sea sabiendo que Tolkien conocía al Beowulf y que era una obra que tenía muy estudiada cuánto de esos del dragón del Beowulf podía haber influido en sus propios dragones y entonces yo pues te dije algo así como si creo que influyó pero de manera negativa como ejemplo de cómo no hay que hacer un dragón lo que no hay que hacer cómo no hay que hacerlo Tolkien lo dice Tolkien como tú sabes Elia en su famoso ensayo de 1936 hace una defensa estética de la obra muy elocuente que sigue siendo influyente a día de hoy pero incluso en esa defensa estética Tolkien criticó al poeta por una cosa Tolkien dijo yo estoy de acuerdo con mis colegas Chambers y Kerr en que al poeta se le puede criticar pero no es lo que ellos dicen no en que hay monstruos sino en que quizás alguno de los monstruos no está del todo bien hecho en concreto el dragón y porque no está bien hecho según Tolkien porque no habla y porque no parece tener una inteligencia propia es decir no parece parece más bien como dice el propio Tolkien más dracónitas que draco más una abstracción de un dragón que un que un personaje que piensa que un personaje que actúa con una inteligencia propia ¿no? entonces yo creo que lo que vemos en Tolkien es lo contrario claro sí dime Tommy Smaug lo elocuente que es correcto y el motivo por el que a mí me gusta tanto tanto Glaurum Elia yo me acuerdo la última vez que yo leí el relato en El Silmarilín fue hace muchísimos años entonces yo creo que lo recuerdo quizás mejor de cómo es no lo sé según yo recuerdo a Tolkien le pasan toda esta serie de desgracias bueno vemos la destrucción del dragón siempre una vez que el dragón ya se ha ido es decir vemos las consecuencias del paso del dragón y eso va teniendo un efecto acumulativo psicológico en el lector joder con el dragón es tremendo cuando por fin llega el punto en el cual Turing y el dragón ese famoso dragón que tú todavía no has visto pero que has visto sus huellas de destrucción por donde ha pasado por fin está ahí en el relato yo al menos recuerdo que lo que esperaba era como super batalla y destrucción brutal y lo primero que hace el dragón es decir salve Turing me alegro de conocerte no conocerte ahí fue cuando yo dije demonios esto es tremendo y ahí es lo que Tolkien hizo es lo que Tolkien hizo con los dragones darle una inteligencia y una personalidad incluso elocuencia y educación los dragones de Tolkien no son como los de cómo entrenar a tu dragón que son animales que vuelan y echan fuego o sea las desgracias que causa Glaurum en la Tierra Media no son porque casualmente pasaba por allí y es que como tiene que comer y alimentarse pues mata gente y como le gustan los tesoros pues destroza reino no él es consciente o sea tiene una inteligencia y lo hace porque quiere lo hace porque quiere y además son personajes que como son criaturas de Morgoth tienen una inclinación al mal que es inevitable en ellos todo eso está sacado de Beowulf la idea la idea de que tiene que haber unas fuerzas del mal concertadas orquestadas para hacer el mal y de hecho Elia sobre se ha dicho porque el dragón en Beowulf no se dice que sea descendiente de Caín de Grendelsin y alguna gente ha dicho bueno significa eso que el dragón no es fuerza del mal no perdona es que el dragón ya es un monstruo maligno en la escritura en la sagrada escritura no hace falta cristianizarlo en cambio el troll del folclore si hacía falta cristianizarlo pero el dragón de hecho esto se ha demostrado que el dragón de Beowulf no viene del folclore Elia viene ni de la tradición germánica el dragón la lucha de Beowulf y el dragón se parece mucho más a la lucha de los santos con dragones en la literatura San Jorge de toda la vida o sea eso no Exactamente pues la lucha del dragón en Beowulf es arqueográfica y no necesita el dragón necesita ser cristianizado porque ya lo está automáticamente Claro Muy bien mira nos dicen por aquí que eran dragones ingleses que se lo daban y tomaban un té A ver nos preguntan nos preguntan varias cosas por aquí para empezar bueno esta es personal pero bueno nos pregunta Joan Carles si vienes a la Estelcom yo creo que aquí si vienes tendrás que firmar autógrafos está claro porque aquí hay unas cuantas personas que te adoran Yo por supuesto siempre quiero ir a la Estelcom pero creo que no podré ir porque me viene mal por la fecha el curso ya ha empezado aquí aquí no es puente Claro es que es eso es que hay que pensar que Rafa está en Oxford que no el puente del pilar en Oxford no no les da un poco igual vale vamos a ver pregunta de Laura Michel Rafa ¿qué opinas tú de la película de Beowulf? la animada ya sé que está toda fea pero quisiera saber qué te parece ya por hecho que no te gusta que la película está mal pero bueno Laura Michel muchas gracias por la pregunta porque la verdad la considero una pregunta interesante ¿no? yo que sé qué decirte mira no lo sé tengo sentimientos tengo sentimientos encontrados voy a empezar por decirte lo que no me gusta de la película lo que creo que ha desgraciado la película en esa película ponen a Beowulf y a los demás como personajes totalmente groseros diciendo palabrotas y una como y no sé una cosa muy grosera que es contrariamente incompatible con el espíritu cortés del poema aristocrático vamos vamos para mí eso fue un golpe bajo aún más importante que eso está el hecho de que el propio cristianismo aparece en el mundo de Beowulf al final y se presenta la historia de Beowulf en la película como una de paganismo contra cristianismo perpetuando de ese modo las concepciones erróneas que hay sobre el poema donde el cristianismo es un elemento fundamental de la arquitectura ¿no? eso es lo que no me gusta Laura Michel que es lo que sí me gusta y además es que de hecho me hace sentirme frustrado porque si la película hubiera sido toda mala disfrutaría mucho criticándola sin piedad pero la película tiene una cosa muy buena Tolkien dijo en ese ensayo famoso que el poema Beowulf no es un poema narrativo porque tenemos este corte de 50 años en la vida del personaje Beowulf mata monstruos en la juventud pasa 50 años de los que no sabemos nada y ya es rey y mata al dragón y además no hay conexión entre Grendel el monstruo de juventud y el dragón el monstruo de vejez por supuesto hay una conexión lo que pasa es que la conexión es que son monstruos del mal y Beowulf luchó contra el mal toda su vida pero es una cosa que le gustaba mucho a la audiencia monástica del poema pero quizás no tanto a la audiencia de hoy ¿qué es lo que hace el poeta? perdona el poeta no ¿qué es lo que hace el director de la película? Cemetis pues mira es una cosa inteligente te dice te une te crea una narración de una estructura no narrativa y te dice que Grendel es el hijo de Skrothgar con la madre de Grendel del mismo modo que el dragón es el hijo de Beowulf con la madre de Grendel y Beowulf sucumbe a la tentación de la madre cuando va a luchar del mismo modo que Skrothgar en su día sucumbió para mi gusto es una manera muy elegante muy inteligente de lidiar con un poema tan complicado como Beowulf que tal como está no se puede llevar al cine ahora bien yo te voy a decir ya Laura Michelle como yo hubiera hecho la película de Beowulf ya que estamos yo hubiera empezado la película con la lucha de Dios contra los gigantes y contra los monstruos la lucha bíblica porque esto aparece en Beowulf se menciona y entonces hubiera puesto el diluvio y como los gigantes mueren en el diluvio pero hubiera puesto también como ciertas criaturas monstruosas como el dragón o los Grendels se ocultaron algunos en la cima de las montañas en la profundidad de las montañas o en cuevas acuáticas pudieron resistir al diluvio universal entonces yo hubiera hecho así hubiera acabado la escena con esos monstruos en las profundidades de las montañas esperando a volver y luego ya un salto de muchos siglos Dinamarca y ahí los monstruos vuelven y ahí tenemos a Beowulf enfrentándose a esos monstruos antiguos cuya naturaleza demoníaca y origen él ni siquiera conoce para mi gusto eso hubiera sido una buena película sobre Beowulf pues mira la versión de Rafa Rafa Scat release de Rafa Scat muy bien Darío nos hace una pregunta pero no sé si es una broma o no dice los héroes no ríen por el carácter sutil del humor para no oponerlo a lo épico los héroes no ríen no es eso exactamente bueno yo creo que ha quedado explicado realmente no es que los héroes no rían sino que es porque lo que o sea porque lo que comentábamos estaba sacado directamente del folclore los héroes sí ríen sí ríen pero los héroes ríen de una es decir los héroes ríen antes de morir y porque van a morir exacto como Eomer cuando está allá perdona dime Rafa perdona él es que te he cortado no no tranquilo decía si eso como Eomer cuando está en el Pelennor que que lo da todo ya por perdido pero sigue luchando como y riendo y cantando mientras pero la risa no es producto del humor la risa es una risa desafiante un desafío al destino cruel si tú has venido a joderme destino pues mira mi voluntad no se doblega me podrán matar pero yo no me he doblegado y me río de ti entonces hay algo heroico en esa risa que es diferente de reírte de que un héroe es muy glotón hay una risa heroica los héroes se ríen pero hay una risa heroica y una risa que desafía al destino pero en la leyenda heroica germánica no hay humor menos aún humor referido a que uno come mucho no tampoco hay sexo por supuesto que no claro muy bien pues vamos allá con la siguiente ¿es importante la música en Beowulf en el Calevala? recuerdo que lo es nos pregunta Andrés Valverde bueno esta es una pregunta muy interesante porque en Beowulf aparece más de una descripción de un bardo eso de hecho demuestra que el poeta o es otro de los muchos indicadores que hay de que el poema es una composición secundaria es decir los propios poetas antiguos orales aparecen representados en el poema la música sí es importante en Beowulf porque de hecho la música y la alegría del hall y el canto en concreto un canto que se hace en el hall danés sobre la creación del mundo porque los personajes de Beowulf aunque no conocen a Cristo ni al demonio si conocen son el noble pagano del que hablaba Agustín saben que hay un único dios monoteísta la mayoría de ellos y cantan sobre el Génesis dentro del poema cantan y es ese canto sobre la creación el que despierta al monstruo por tanto cumple una función argumental la música en el poema y luego aparte que cuando Beowulf mata a Grendel un poeta dentro de la obra celebra la muerte de Grendel y de su madre con un canto sobre Beowulf y Sigmund es decir ya se hace una canción por supuesto es el poeta intentando justificar o legitimar a Beowulf como héroe así que sí también cumple ese otro papel legitimador de Beowulf ese personaje originalmente del folclore es metido dentro de la leyenda y de hecho un poeta canta sobre él dentro del propio poema no sé si eso te responde Andrés Valverde Amador yo creo que sí me responde vale Francisco Egidio nos dice Lothin shall I die decía Shippie en este caso cuando Beowulf le dice a Hrodgar que no se preocupe por si él muere que le da lo mismo lo que pase con su cuerpo ¿es Beowulf más germánico? a ver Egidio bueno me alegro de ver que estés por aquí te saludo es Beowulf más germánico a ver cuando Beowulf le dice que no se preocupe por su cuerpo como a mí no es que eso parece estar yo diría que eso tiene más que ver con el folclore ¿no? es que es verdad que le dice no te preocupes por mi cuerpo por darme entierro y luego a continuación le dice no te tienes que preocupar por darme de comer quizás esa primera parte no te tengas que preocupar puede que tenga que ver con la leyenda heroica pero Egidio yo pienso que eso tiene más que ver con el sustrato folclórico una referencia porque es una referencia que el monstruo come que el monstruo devora y que Beowulf lo sabe yo creo que esa parte tiene más que ver con el con el que aunque coincide en esa especie de no me importa morir con la tradición legendaria creo que ahí es más una coincidencia y creo que ahí tiene más que ver con el folclore o quizás de hecho Egidio estoy pensando a raíz de tu pregunta le está sacando partido a las dos tradiciones es que de hecho claro le está sacando partido a las dos tradiciones por un lado es como el oro germánico pero por otro lado está la referencia velada a que a que ya no te tienes que que el rey ya no se tiene que preocupar de darle de comer parece que le está sacando partido a las dos tradiciones Egidio pienso vamos me parece un comentario muy perspicaz este que ha hecho muy bien estupendo pues nada poca cosa más la gente que ha respondido sus preguntas te está dando las gracias por el chat todos están muy contentos con las respuestas que les has dado aquí hay alguna referencia más a dragones o sea de hecho me mencionan Egidio vuelve otra vez con un comentario y menciona a Crisophilax yo a Crisophilax me parece como es es de de Egidio y es como una es de las obras menores no lo considero como dentro de la Tierra Media entonces creo que aquí las normas que se aplican son otras aún así tiene mucho humor pero sigue siendo una persona o sea sigue siendo una persona sigue siendo un dragón muy elocuente y que y que y que engaña con las palabras o sea que y luego Juan María Carreño Díaz nos dice sobre la inteligencia de los dragones en Tolkien en los cuentos inconclusos se dice Saruman en su degradación no se había convertido en un dragón sino en una corneja o sea ya como poniendo en valor que los dragones están por encima de todas las demás criaturas porque sí porque no son animales como tal sino sino que son criaturas con una inteligencia un poquito superior sí la idea de que de que el dragón no es tanto un ser de la naturaleza sino eso es no es un bicho moralmente el resultado de una degradación moral pero que nunca pierde la inteligencia humana eso es justo así que nada y con esto ya han terminado nuestras preguntas creo que han sido muy interesantes igual que la charla y fíjate al final parecía que era un tema así cortito yo pensaba que no iba a dar igual para mucho pero sí sí hemos estado una hora porque ha sido tan interesante que la gente se ha lanzado a hacer muchas preguntas y yo creo que hemos explicado muy bien hemos hecho un acercamiento a la obra del Beowulf para aquellos que no la conocían tanto y luego pues hemos explicado el tema este del humor que ha sido muy interesante me ha gustado mucho así que nada gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde gracias a los que nos estáis viendo ahora os pido disculpas de nuevo y a ti también Rafa por el perro los niños se lo sé qué pero bueno al final hay que pedir disculpas por eso además como ahora es en directo yo ya no puedo cortar no hay edición aquí o sea ya lo que sale sale pero está bien la espontaneidad de estas cosas sí no está claro no puedo ni evitarlo así que sí espontaneidad total y Rafa de verdad muchas gracias por venir espero que vengas en más ocasiones porque siempre que vienes siento que nos vamos de aquí siendo un poquito más listos por lo menos yo pues nada digo la gracias a ti Elia por invitarme si tú ya has visto que yo para mí hablar de Beul es hacerme un favor es decir no se me ocurre la mejor manera de pasar una tarde de domingo sinceramente que hablando de Beul tú sabes que a mí me encanta de hecho mira a mí se me ha pasado me gusta hablar y me gusta hablar de Beul o sea que y además siempre tener una conversación contigo es muy agradable Elia porque eres vamos que prestas atención y se puede hablar contigo muchas gracias Rafa muchos de mis estudiantes les cuento estas cosas pero no responden tan bien bueno eso es porque ellos están estudiando y yo lo hago por gusto así que bueno pues nada lo dicho que muchas gracias a todos y para los que estáis escuchándonos en el podcast no os marchéis porque continuamos con Regreso a Hobbiton un abrazo con Regreso a Habiton